Hijo de puta, está en subidita Ey, güey, no se va a empujar al agua No, hombre, sí, te va a empujar, güey No, güey Sí, güey No, güey Sí, te vas a caer, Edgar No, güey, no No pasa nada No, güey, ya Está sucio, está sucio No, güey, ya, güey Pinche pendejo, güey, ya Pinche vato, güey, ya, nada, güey Pinche vato, ya, güey ¡Guardias! ¡Joder, emperador! ¡Arriba, güey! ¡No, arriba, no! ¡Sí, güey! ¡No, pero no! ¡Al de la cámara también! ¡No! ¡No! Para ese emperador que llevas dentro Pendejo Emperador, rellenas de poder No lo sirve Sele Emperador Emperador El